Llegué tarde a esta transmisión en vivo, pues me estaba tomando un delicioso café que es mucho más delicioso porque me lo puedo tomar en esta maravillosa taza que ya está a la venta en nuestra tienda virtual y cuyo enlace puede conseguir. Al pie de este video. Se murió una huelga. Hay cosas horribles que ocurren en el mundo y que lamentablemente no podemos detener. Una de ellas es el regreso una y otra vez de líderes de líderes mesiánicos que le prometen a la gente lo que la gente quiere escuchar, aunque estén completamente al tanto de que no lo pueden cumplir. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con Donald Trump en los Estados Unidos es un ejemplo de eso. Pero lo que está ocurriendo en México también lo es lo que está ocurriendo en Venezuela también lo es y lo que está ocurriendo en buena parte del mundo también lo es. Pareciera que estamos en la época de los liderazgos mesiánicos donde la gente simple y llanamente necesita alguien que pegue gritos y que prometa la salvación frente a peligros inigualables para la sociedad en la cual se desarrollan. Pero pocos intentan hacer balance de cuál es la obra que al final queda después de esos gobiernos, de estos personajes. Además de eso, ya viendo cómo las democracias a nivel mundial impiden la reelección de personajes, aunque sean mesiánicos, por no estar dentro de sistemas políticos parlamentarios, como es el caso de Europa. Entonces se presentan ya tendencias dinásticas donde de alguna u otra manera el líder fundamental, el líder originario le pone la mano en el hombro. A otro para que se encargue de llevar la batuta y así llevar adelante las transformaciones de vidas que le prometen a la gente una y otra vez y que cuando pasan los años nadie se pregunta por qué me siguen prometiendo lo que me prometieron hace 25 años. Si al fin y al cabo, después de 25 años ya las promesas deberían haber sido cumplidas. Pasa con Trump, pasa con AMLO, pasa con el chavismo, pasa con el antichavismo, pasa con el socialismo europeo, pasa con los caudillismos hispanoamericanos y pasa sobre todo con todos aquellos que creen de verdad que pueden seguir engañando a la gente. Y además de eso, la gente siente que debe seguirse dejando engañar. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden número 876. Hoy es lunes 3 de junio del año 2024. Llévatelo ya. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Carellis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. Juan Carlos Meyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Para de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plumería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero honor y un placer saber que te encuentras allí, de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, esfuerzo que es posible gracias a los aportes económicos que recibimos a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos, por supuesto que es también para nosotros muy importante que nos ayude a seguir creciendo en Facebook. Allí seguimos dando la batalla, seguimos haciendo las cosas que corresponden y por supuesto creciendo gracias a los apoyos que recibimos de tu parte, dándole me gusta a nuestra página en Facebook. Síguenos allí también y ayúdanos a compartir en esa plataforma nuestros contenidos. No te olvides de darle al botón de suscribir en este canal, de activar las notificaciones y de estar siempre pendiente de darle me gusta a los videos que con eso nos ayudan más de lo que crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo enemigo de todos, repitiéndote sin cesar, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los ves entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros y seguimos. Miren, uno a veces trata de entender por qué razón algunos personajes tienen la capacidad de mentir una y otra vez o de prometer una y otra vez no cumplir, cumplir a medias o peor aún fracasar en sus intentos y aún así tener la cara dura de presentarse frente a la gente diciendo las mismas mentiras, haciendo los mismos planteamientos y ofreciendo las mismas promesas que ayer. Pareciera que es una señal de los tiempos. Cuando uno se pone a revisar todo lo que han sido capaces de hacer estos personajes, entiende, comprende y se da cuenta de que no pareciera que el día de hoy las sociedades hayan avanzado en algo cuando se trata de entender el alcance que puede tener la promesa de un dirigente cuando se trata del futuro de su país. Eso aplica para los superdotados e inteligentísimos habitantes de los Estados Unidos, para los superdotados e inteligentísimos ciudadanos ingleses, alemanes, franceses o españoles. Entonces, aplica exactamente lo mismo en África, en el Caribe, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, a donde quiera que usted mire, está viendo el mismo fenómeno. Parece chiste, pero ya es anécdota. Por eso, cuando uno le toca revisar con criterio de historiador lo que han dicho en el pasado ciertos personajes, no puede hacer menos que mirar a los lados y decir, caramba, pero ¿y por qué no sigue prometiendo lo mismo si este señor fracasó cuando planteó esto? ¿Por qué no sigue diciendo que va a hacer algo que cuando tuvo la oportunidad de hacer no hizo y cuando intentó hacerlo fracasó? ¿Por qué razón caemos en esto una y otra vez? Entonces, el fenómeno Trump ha generado no solamente un apoyo de buena parte de la sociedad de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, sino un apoyo casi fetichista y onanístico de personajes vinculados a la política externa a los Estados Unidos, y vamos a hablar del caso venezolano, donde presentan a Donald Trump como el salvador alternativo de la situación que se vive en Venezuela, porque ahora sí con Donald Trump lo vamos a lograr. Pareciera que algunos olvidan las promesas que se durmieron y no se cumplieron, los discursos incendiarios que no incendiaron y los planteamientos de profundidad que se hicieron y que quedaron en palabras huecas y en posturas que se vieron al final como ficticias. ¿Se acuerdan de esto? Venezuela hoy también, por favor. Venezuela es un desastre, un desastre muy peligroso y una situación muy triste. Pero también hablamos de Venezuela. ¿Qué opciones están en la mesa ahora para lidiar con este desastre? Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y, por favor, no voy a regalar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Esto es nuestro vecino. Esto es, ¿qué es? This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering. And they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option, if necessary. ¿That would be U.S.-led, Mr. President? Say. That would be a U.S.-led military operation. We don't talk about it. Una opción militar con respecto a Venezuela es una opción que ciertamente estamos considerando. Lo dijo Donald Trump teniendo a su lado a su primer secretario de Estado, el señor Rex Tillerson, que venía de ser nada más y nada menos que el máximo representante de una de las grandes petroleras de los Estados Unidos. Y al otro lado tenía nada más y nada menos a quien fuera su contendora más ruda en la precampaña del Partido Republicano, Nikki Haley. Cuando usted ve eso, cuando usted en efecto se da cuenta de que sí hubo de parte de Donald Trump una promesa, una expresión clara, sin precedentes con respecto a Venezuela y al régimen chavista diciendo que la opción militar estaba contemplada, entiende por qué razón es una inmensa traición el darse cuenta que en Venezuela lo que teníamos era a unos payasos como Henry Ramos Ayub diciendo, aquí no queremos intervención de ningún tipo y de ningún color. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Por supuesto, usted podrá decir, bueno, la intervención no se hizo porque la oposición venezolana no quiso. Es allí donde está el problema. El problema real es que si Donald Trump y sus colaboradores más cercanos en la materia sabían que la situación en Venezuela requería una intervención militar, haberse dejado convencer por el liderazgo politiquero opositor nos revela la magnitud del problema. Quiere decir que Donald Trump y sus colaboradores eran lo suficientemente incapaces para no saber que en Venezuela no hay una oposición real, sino un cortafuegos al servicio del sistema chavista, de ese sistema de tres patas donde la oposición forma parte de la locura, donde la oposición forma parte de la situación, donde la oposición forma parte del problema. En pocas palabras, el señor Donald Trump llegó y se paró frente a la infección y le preguntó a las bacterias si querían que él usara desinfectante. Por supuesto, las bacterias gritaron ¡No! 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 Y ya, y no. Entonces, usted podrá decir, bueno, no. La culpa no la tiene Trump porque mi presidente Trump estaba dispuesto. No, 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 sí la tiene. Porque cuando el jefe de una potencia dice, aquí la solución es militar porque no hay manera de cerrar ese capítulo sin que se intervenga militarmente. Y gracias a dos o tres politiqueros, el tipo se termina echando atrás. Estamos hablando de una mediocridad en la toma de decisiones. Es que me va a decir a mí Donald Trump que su criterio y el de sus colaboradores más cercanos puede ser derribado por los planteamientos que hagan una sabandija como Henry Ramos Ayub, un descastado como Julio Borges, un deforestado mental como Leopoldo López y una loca de atar como María Corina Machado. Yo dudo mucho que los criterios que guíen la norma de la aplicación de las políticas de los Estados Unidos estén atadas a personajillos de ese nivel. Pero parece que así fue. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ah, no, porque es que ellos no querían. No, 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 no. Es que la intervención tenía que darse contra el chavismo y contra esa oposición falsaria. Porque si aquí vamos a hablar de verdad de lo que significa el borrar del mapa el sistema chavista, aquí en un solo paredón tiene que estar parado Nicolás Maduro y Ramos Ayub, Cilia y María Corina, Diosdado y Julio Borges, Jorge Rodríguez y Locoldo en el mismo paredón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es imposible que durante todos estos años, 25 años, un cuarto siglo que se dice fácil, los mismos opositores estén allí haciendo lo mismo, fracasando permanentemente y convenciendo a la gente de que ahora la empanada sagrada nos ha logrado unificar y las esperanzas y vamos a cargar muchachitos y abraza viejita. Ay, y los hombres están llorando porque hay un sentimiento para todo el mundo. No jodas, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pensar que esos criminales que están en el poder, que están pedidos por narcotráfico, por violación de los derechos humanos, por corrupción, por asaltantes, por atracadores, por asesinos, tú los vas a convencer ahí, lanzándoles un hueso y decir, mira, ven, no va a pasar, no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que yo a Escocia voy porque me quedé con las ganas de ponerme la faldita escocesa llamada Kilt. Eso me lo enseñaron ellos mismos. Gratz, además de eso, está el maravilloso libro. Si tú quieres empezar a viajar antes de ir a Escocia, mira, está el maravilloso libro que escribió la gente, hablemos de Escocia en castellano, donde puedes empezar a armar todo lo que quieres ver, donde puedes decidir en qué mes debes ir y donde puedes ya empezar a decir, mira, yo quiero hacer este recorrido. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Además de eso, te permite aprender sobre Escocia con su podcast, con su libro y con los maravillosos contenidos que comparten a través de sus redes sociales. Síguenos en Instagram, arroba. Hablemos de Escocia en castellano. Prepara tus viajes a Escocia para esta temporada vacacional. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Luego, el señor Donald Trump luego de hacer esto, porque esto fue como una de las de él. Pero después hubo, por primera vez, una exposición con los altos mandos militares y del Departamento de Defensa, incluyendo al jefe del Departamento de Defensa, al secretario de Defensa, Esper, diciendo que en Venezuela había unas consideraciones que hacer con respecto a lo que había en el poder. Y hablaron de una organización del crimen transnacional. Es decir, hablaron de unos tipos que eran simple y llanamente unos forajidos en el poder. Estamos desplegando destructores adicionales en la Armada, barcos de combate, aviones y helicópteros, guardacostas de la Guardia Costera y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región. Es muy importante que nuestras fuerzas estén completamente equipadas con equipos de protección personal y hemos tomado medidas de seguridad adicionales para garantizar que nuestras tropas se mantengan saludables. Cada año, decenas de miles de estadounidenses mueren por sobredosis de drogas y miles más sufren los efectos nocivos de la adicción. Además, los actores corruptos como el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confían en las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo que el pueblo venezolano sigue sufriendo enormemente. El control criminal de Maduro del narcotráfico en el país se está aprovechando de esta ilegalidad al aumentar sus actividades ilícitas. Debemos hacer más para evitar que estas drogas lleguen a nuestras costas. Estas operaciones antinarcóticos mejoradas que ahora están en curso interrumpirán aún más el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos y negarán a nuestros adversarios los recursos financieros de los que dependen y desarrollarán la capacidad de las naciones asociadas en todo momento en la región. Quiero agradecer al presidente Trump por su liderazgo y apoyo a esta misión crítica. Este es un momento particularmente importante para que esta operación comience a medida que las naciones de todo el mundo cambian el enfoque hacia adentro para enfrentar la pandemia del coronavirus que muchas organizaciones criminales están tratando de capitalizar en esta crisis para mejorar las operaciones que estamos viendo hoy. Mantendremos la presión sobre estos grupos criminales y protegeremos al pueblo estadounidense de la devastación causada por el flujo de drogas ilegales. Es importante esto que dice Michael Speer que era el secretario de defensa porque el análisis que se puede hacer es el siguiente. Ustedes recuerdan todo lo que fue la pandemia y todo lo que eso significó. La pandemia fue para el chavismo ganancia. Al momento de la pandemia estaba el gobierno interino todavía haciendo bueno dando bocanadas buscando bocanadas de aire para sobrevivir pero el hecho de que se impusiera a nivel mundial el derecho de los gobiernos a imponer una un confinamiento le ahorró al chavismo las herramientas que serían vistas en tiempos normales como altamente represivas. El chavismo no necesitó decretar un toque de queda ni un estado de excepción ni suspender las garantías porque a nivel mundial se decidió que la pandemia ameritaba confinamiento. En tal sentido a partir de ese momento se acabaron las concentraciones se acabaron las manifestaciones se acabaron las actividades de calle y todo el mundo para su casa con guantes y con tapabocas. Además de eso lo que ha quedado en el mundo después de todos estos años amigos míos sin duda alguna y todos los que estamos viviendo en este mundo lo sabemos y lo decía Michael Espera el tema del consumo de drogas que ya existía se convirtió durante la pandemia en una barbaridad que está acabando con los principales con las principales ciudades del mundo el fenómeno del fentanilo que por cierto dos píldoras del mismo fraco porque el virus arranca en China 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 no informa China no indica absolutamente nada con respecto a medidas de contención con respecto a la expansión del virus después China se convierte en el principal exportador de tapabocas y de productos para supuestamente evitar el contagio entiéndase guantes etcétera material material clínico etcétera y después aparece una epidemia mundial de fentanilo donde el principal exportador de fentanilo es China y además de eso se populariza que durante la pandemia que se hizo más popular cuál red social creció lo indican todos los números TikTok de origen chino entonces fue la pandemia una orquestada operación de China para quedarse con buena parte del control del mercado mundial de determinado elemento para poner al mundo de rodillas y para ayudar a los regímenes colaboradores con ellos a poner de rodillas a sus sociedades para ayudar a sus aliados en el mundo a fortalecer su discurso y además de eso crear condiciones en los países enemigos de China dentro de sus sociedades de una situación terrible donde la droga la desconfianza en las autoridades y la esta cuestión de la conspiranoia en contra de todo cuanto hicieron los gobiernos es la norma hoy en día bueno el chavismo logró convertir el tiempo de la pandemia en un salto adelante y antes que terminara la pandemia y antes que terminara el virus ya habían matado al gobierno interino ya habían matado la disidencia interna ya habían matado a los principales enemigos de Nicolás Maduro en el propio chavismo y se habían fortalecido en el poder que hasta elecciones hicieron arrasaron con lo que quedaba de las instituciones medianamente colocadas frente a la opinión pública como independiente lo que está a la vista no necesita anteojo lo que dice entonces el secretario de la defensa de que durante la pandemia el chavismo aprovechó para incrementar el flujo de drogas hacia territorio de los Estados Unidos es una realidad tan clara que vemos como los tipos se mantienen allá en el poder y el mercado de narcotráfico no ha hecho sin aumentar y la presencia de los carteles de narcotráfico en Venezuela no solamente no ha cesado sino que ha aumentado y antes dos o tres organizaciones hacían o daban señales de presencia hoy en día tenemos en Venezuela organizaciones del crimen organizado mexicano asociado al narcotráfico controlando estados completos controlando la frontera el fenómeno del Darien cuando estalló precisamente durante el tema del COVID terminó el COVID y que nos quedó nos quedaron drogadictos nos quedaron carteles narcotráfico nos quedó maduro en el poder y nos quedaron venezolanos caminando por el Darien todo eso había sido advertido por el Departamento de Seguridad y por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos ¿qué hicieron? es que la vida es el mismo infierno amigos que ya lo dijo Carelli Justo la vida es el mismo infierno te permite entender que las cosas que comienzan mal terminan mal y las cosas que comienzan bien pueden terminar mal si te descuidas porque es un aprendizaje la vida es un aprendizaje pero la vida puede ser el mismo infierno para todos aquellos que se niegan a ver la realidad y que se niegan a ver que en efecto cuando las señales son malas lo que viene es malo porque cuando el río suena es porque piedra trae la vida es el mismo infierno de Carelli Justo maravilloso libro que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon este speech y este performance de Trump ¿en qué terminó? porque no solamente habló el Secretario de Defensa ahí hubo planteamientos inclusive de los mandos militares pero damos pista de esto la semana pasada anuncié cuáles son las nuevas acusaciones contra el ex régimen de Maduro 16 miembros de ese régimen y su involucramiento en el narcotráfico de 250 toneladas métricas de droga mucha de esta llega por mar pero también por la presión y nosotros hemos intentado establecer una cadena y han llegado hasta América Central y es una de las razones por las que nosotros estamos intentando movernos y tomar acciones contra este régimen corrupto es decir durante ese periodo William Barr que era el Secretario de Justicia es decir el Fiscal General dijo que la cúpula del chavismo era una organización del narcotráfico y que no había otra manera de verlo eso también se dijo hay gente a la cual se le olvidó parece que a los mismos Estados Unidos por cierto reduciremos el apoyo financiero al narcotráfico que proporciona fondos al corrupto régimen de Maduro en Venezuela y a los malos actores continuaremos ejecutando la política de presión máxima para contrarrestar las actividades ciegas del régimen de Maduro incluido el narcotráfico y esperamos poder limitar los fondos que se destinan al régimen corrupto de Maduro narcoterroristas y delincuentes no deberían equivocarse incluso mientras trabajamos las 24 horas mientras trabajamos las 24 horas decía este personaje yo lo que de verdad me pongo a ver a estas alturas es como se dijeron tantas cosas como se plantearon tantas mentiras y como se le dijo a la gente una y otra vez que lo que venía era una acción de fuerza en contra de un régimen que se había convertido en una organización del crimen internacional eso no lo dijo Biden eso lo dijo la administración de Donald Trump lo dijo la administración de Donald Trump y fueron capaces inclusive de hacer un performance como el que acabamos de ver una rueda de prensa de ese tamaño una un planteamiento de tal magnitud de tal nivel que simple y llanamente uno no puede decir otra cosa que cuando mira atrás preguntarse bueno y aquí que pasó porque esta gente dijo tantas cosas en este momento y al final se convirtieron en pura en pura paja porque todas esas cosas que dijeron se terminaron convirtiendo en ficción porque hicieron ese despliegue y es allí donde viene el gran planteamiento de quienes defienden a rajatabla la posición de Donald Trump y dicen no porque es que el presidente Trump quería pero la oposición venezolana no quiso quiere decir que Ramón Ayub Julio Borges Locordo María Corina Caprile Falcón y esas sabandijas tienen más poder que el departamento de estado la CIA el departamento de defensa y la consejería nacional de seguridad y el propio presidente de los Estados Unidos o sea eso es lícito eso es lógico pensarlo no será que nunca tuvieron la intención de que lo que hacían era boxeo de sombra no será que lo que hacían era magnificar la cosa frente a las cámaras para buscar posibilidades de negociar detrás de las cámaras no será que aquello de que todas las opciones están sobre la mesa incluía la opción de no hacer nada como en efecto no hicieron después de todo eso por qué razón debemos nosotros creer que ahora sí Donald Trump ahora sí los va a joder y el mundo para todo el mundo no ahora sí porque está María Corina ahí María Corina estaba ahí también hace cuatro años eso está perfectamente claro entonces esto por supuesto cuando uno lo ve cuando uno lo revisa cuando uno lo analiza se encuentra efectivamente con las estupideces de los repetidores de bolsería estos que creen que de verdad va a llegar Donald Trump montado en un en un portaaviones y va a llegar a las costas de la Guaira y va a bajarse y va a encontrar en la orilla a a María Purísima Machado ¿verdad? ¿verdad? vestía llanomami ahí de una niña yerichana como estaba en estos días y le va a decir ahora tú eres la presidenta yo coronarte y ella le va a decir así y tal entonces ¿qué es lo que ocurre con todo esto? lo que ocurre con todo esto amigos es que hemos tenido una buena cantidad de estupideces que en lo que termina verificándose es en una locura de repetición de slogans que no llegan a ninguna parte y que al final en lo que terminan es en en demagogia donde se repiten las mismas promesas donde se plantean las mismas mentiras y donde los que mintieron ayer sin hacer ni siquiera una culpa sobre lo que no fueron capaces de cumplir hoy se aparecen prometiendo lo mismo y consiguen quien les repita el discurso la pregunta es si Donald Trump no pudo hace cuatro años hacer lo que prometió que iba a hacer es decir actuar militarmente contra el régimen se le puede creer hoy tiene condiciones hoy no porque hoy si es distinto porque ahí está María Corina porque eso es lo que están repitiendo los mojorlando y esta gente los pachangolas las pachangolas y todo eso esas son las cosas que hay que ver con criterio crítico obviamente nosotros no votamos en los Estados Unidos pero tenemos derecho a tener una opinión y la opinión es que en efecto las promesas de ayer no se cumplieron los planteamientos de ayer no llegaron a nada y que cuando llegó Joe Biden al poder hizo exactamente lo que hizo Donald Trump nada el interés que hay sobre Venezuela es completo y absolutamente mediático y solamente aparece en los medios que se dirigen a la población de habla hispana usted revisa Fox News en inglés usted revisa los principales noticieros de las cadenas de los Estados Unidos que se transmiten para el público de los Estados Unidos angloparlante y usted no va a encontrar por ninguna parte un discurso del senador Rubio o un discurso del senador Menéndez o un discurso de ninguno de los Díaz-Balart hablando sobre la situación de Venezuela y sobre sus peligros lo que hay en efecto es dirigir el mensaje a quien lo puede a quien se lo puede tragar pero a la sociedad de los Estados Unidos a los a los que le interesan los grandes temas para los Estados Unidos Venezuela es menos que una mosca en la sopa y si nosotros no entendemos eso nunca vamos a construir una salida propia para nuestro problema a la cual se tengan que alinear los que no están dispuestos porque no tienen que estarlo a derramar una gota de sangre de sus ciudadanos por la defensa de un país que ni siquiera conocen porque no va a venir la señora McLean de Philadelphia ni el señor Jones de Minnesota a decir ay tomen a mi hijo para que vaya a morir por Venezuela eso no va a pasar eso no va a pasar aunque aparezcan 50 locos a hablar del R2P del TIAR de la responsabilidad de proteger de las intervenciones humanitarias paja pura paja pura paja engaños falsedades venta de humo venta de estupideces le decían ayer a la gente que venía de una intervención humanitaria y hoy le dicen a la gente el mundo para todo el mundo porque son imbéciles porque aparte de eso son recibidos por imbéciles entonces ahora la moda es que si la ay que la señora se comió una empanada coño pero hay gente que come empanada todos los días y por eso lo hacen ay no que es que mira ay cargó un niño la esperanza de Venezuela yo estoy viendo políticos cargando niños desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en la foto ay no que abrazó una viejita todos los politiqueros abrazan viejita ay que hubo un hombre que la vio y se puso a llorar porque Venezuela está conmovida los que están es enfermos mentales la psicosis está jodiendo al país y eso nadie lo revisa el estado de psicosis el estado de de conmoción emocional en el que está buena parte de la ciudadanía a mí no me parece que sea lógico estarlo exponiendo en las redes estar exponiendo que la gente se pone a llorar se pone a llorar porque la gente está desesperada ay no porque se pone a llorar porque es la única esperanza no dejen de comer mierda por favor respeten al ciudadano dejen de usar niños para la campaña hasta cuándo hacen eso y ahí tú ves la irresponsabilidad de padres y de madres que se van por una concentración y se llevan a un bebé que ni sabe qué carajo están haciendo allí ay para que se lo cargue un politiquero ay para tomarle una foto ay porque mira la esperanza de Venezuela partida de imbéciles partida de imbéciles ese es el sustrato del que está compuesto el chavismo es que lo mismo hacían con Chávez es que lo mismo hacían con los adecos es que lo mismo hacían con los copellanos esa es la realidad lo demás habla de la tontería y al que le moleste amigo mío cambien de canal que hay bastantes canales jalándole bolas al mundo para todo el mundo y a Mara Conchita Machado mientras tanto es el mundo el mundo fue y será una porquería ya lo sé y así va el mundo es el segmento informativo que llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de hispanidad abogados y asesores bueno la semana pasada en Mainheim fue se ejecutó un atentado de un radical islámico proveniente de Afganistán el tipo era afgano y se presentó en una concentración que hacía en la ciudad de Mainheim un reconocido político conservador que conforma una plataforma llamada Pax Europa que plantea que debe ponérsele control a la migración que está llegando a Europa y sobre todo una de las cosas que plantea es la necesidad de deportar a todo migrante con categoría de refugiado que cometa delitos en Alemania además el señor plantea también que es necesario revisar los antecedentes de las personas que llegan y además plantea también cosa que me van a perdonar pero no es ilógica que hay que buscar consensuar con los países árabes para lograr que esos ciudadanos árabes e islámicos en general que llegan a Alemania y que nunca se integran porque no les da la gana de integrarse porque les hace muy difícil el idioma porque les hace muy difícil la cultura y porque tienen costumbres culturales que no se amoldan con la vida en Alemania lograr el consenso con países como Arabia Saudita como Dubái como Qatar como Egipto para que esos ciudadanos árabes tengan una vida en esos países con el apoyo de sus hermanos de raza y de fe y que puedan y que evidentemente se podrán integrar mucho más fácil en esas sociedades por hacer esos planteamientos llegó este afgano loco con un cuchillo lo apuñaleó a él en varias ocasiones apuñaleó a varios de sus acompañantes y apuñaleó a varios policías mientras intentaban desarmarlo hasta que lo cayeron a tiros no lo mataron por cierto el terrorista sigue vivo está grave en el hospital pero sigue vivo todavía no no se tiene constancia de sus motivaciones sus razones o vinculaciones por lo menos no se han hecho públicas pero el policía al que hirió en el cuello donde les ataravesó el cuchillo finalmente falleció es decir fue asesinado por este tipo esto ha sido silenciado en los medios amigos míos como ustedes no tienen una idea porque aquí no se puede hablar de la nacionalidad de un atacante aquí no se puede hablar de las características de las acciones aquí no se puede no 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 porque eso va a crispar pero si ya estamos crispados no está viendo que estos bichos agarran un cuchillo y matan a quien le da la gana por eso aquí no hay porte de arma igualito hay ganas de matar y agarrar un cuchillo y matar a un gentil y todavía falta una semana de campaña amigos míos porque aquí estamos en campaña para el parlamento europeo por cierto estoy casi convencido de que al político al cual hirieron después de este ataque no solamente no le cambiaron su opinión sino que le dieron la razón bueno esta señora Claudia que es medio ha terminado ganando las elecciones supuestamente y que con más del 58% de los votos votos que no se han contado porque todo lo que ha salido son encuestas a pie de urna pero en todo caso viene la cuarta transformación que es lo que plantea esta gente a través de una modificación de la constitución y de la imposición de la agenda del socialismo del siglo XXI aunque ellos digan que no porque como los mexicanos dicen que ellos no que ellos son norteamérica y no suramérica que ellos son el norte y todos los demás son el sur a ellos no les va a pasar lo que les ha pasado a los demás sigan creyendo que se van a volver creyones en Perú hubo un apagón generalizado en los principales aeropuertos sobre todo en el aeropuerto Jorge Chávez que es el principal aeropuerto de ese país el aeropuerto que sirve en la ciudad de Lima un aeropuerto que es uno de los más modernos de Panamérica debe decirse un aeropuerto yo estuve ahí en dos ocasiones y es de verdad que un aeropuerto bien moderno y bien dotado por lo menos lo era en el momento en que yo fui en Lima se cumplen muchísimo todo lo que son los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional de donde por cierto tienen una sede para la región y hubo un apagón que obligó a suspender las operaciones parece que todo se debió a una falla técnica y que fue rápidamente que obtuvo respuestas rápidas por parte de las autoridades aeroportuarias pero todavía está en veremos el saber la razón de dichos apagones además de esto hay que decir que en Inglaterra hubo que destituir al embajador en México según se conoció recientemente que había sido removido del cargo hace dos meses porque el tipo aparece en un video apuntando con un fusil a sus empleados durante una visita que hizo a la zona de Sinaloa imagínese usted parece ser que el tipo lo estaba haciendo a son de chance y todo aquello alguien lo grabó lo distribuyó en las redes sociales y se convirtió esto en un escándalo porque al parecer la actitud errática del embajador de flemático embajador de su majestad en México es lo suficientemente loca como para tenerlo en observación y lamentablemente a raíz de esto todo se terminó convirtiendo en una inmensa locura que lo eyecta del cargo para que ustedes vean que al parecer allí también se cuecen las habas en Sudáfrica el partido gobernante desde el año 94 que es el partido de Mandela sigue en el poder a pesar de que se desplomó en las elecciones ganó las elecciones obtuvo más del 40% de los votos pero quedó muy muy lejos de las mayorías absolutas que manejó durante todos estos años hicieron mella sobre su votación las continuas divisiones y las digamos las contradicciones internas entre el movimiento que otrora buscara la unificación de un país por encima de sus diferencias raciales y que en los últimos años se convirtió en factor de perturbación interna porque resulta ser que lo que Mandela planteaba en su origen que era convertir a Sudáfrica en un país donde la raza no fuese razón para tener o no tener el Consejo Nacional Africano decidió convertir a ese país y a su gobierno en un gobierno supremacista racial lo que por supuesto termina convirtiendo el país en un polvorín grupos de izquierda grupos asociados a los peores regímenes del mundo planteamientos antisemita recuerdos del apartheid pero al revés el revanchismo etcétera etcétera todo eso hizo mella va a tener que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar pero todo indica que conociendo como conocemos el socialismo del siglo XXI en Sudáfrica lo que viene es Oropo amigos así va el mundo lamento que no hayan tan buenas noticias pero bueno y así va el mundo en España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver Hispanidad abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España Hispanidad abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones Hispanidad abogados y asesores te representa además en materia laboral penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa Hispanidad abogados y asesores en España con todas las de la ley es necesario saber que en los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguros pero también es necesario saber que cuando viajas necesita también tener una póliza de viajes cuánta gente se va de viaje en vacaciones y resulta ser que al estar viajando le ocurre sea en Europa sea en los Estados Unidos sea en África sea en Asia en cualquier parte del mundo le ocurre algún imponderable porque las cosas ocurren que si me caí mientras equiaba que si me enfermé por el clima que si me intoxiqué con una comida y es allí donde buscamos la póliza de seguro que compramos por internet y nos damos cuenta de que no sirve para nada de que no hay nadie con quien comunicarte de que no tienes un asesor que te acompañe de que no de que no sabes si lo que pagaste te sirve para lo que está y además de eso nadie le presta atención a eso eso no te va a pasar con tu asesor Gustavo tu asesor Gustavo te permite no solamente asegurarte en los Estados Unidos entendiendo que la mejor póliza de seguro fue la que compraste ayer la segunda mejor la que compré hoy y que mañana puede ser demasiado tarde sino que si se trata de viajar desde los Estados Unidos hacia los Estados Unidos hacia Europa hacia cualquier parte del mundo estés donde estés es tu asesor Gustavo el que te va a asegurar como corresponde tu asesor Gustavo llámalo ya y asegúrate bien y recuerda que la previsión es una de las cosas más importantes en el mundo que vivimos si te encuentras en Venezuela o fuera de Venezuela y tienes a tus familiares en Venezuela no es ser pesimista es ser previsivo la previsión funeraria es necesaria porque al momento del fallecimiento de un familiar porque todos nos vamos a morir no queremos andar corriendo de esquina a esquina buscando como demonios pagamos los gastos funerarios lo que queremos es vivir nuestro duelo dedicarnos a eso en ese encuentro familiar que normalmente ocurre cuando hay un fallecimiento y que Eternity se encargue de lo demás Eternity es previsión funeraria con una suscripción mensual por cada afiliado que no llega siquiera a los 20 dólares al mes podrás tener la tranquilidad de que al momento de un fallecimiento de tu familiar afiliado Eternity se encargue de los gastos funerarios deja todo eso en manos de Eternity la previsión funeraria es Eternity Eternity es acortar las distancias en los momentos difíciles nos vamos para Somavilla atención estamos listos ya tenemos listo todo para irnos para Somavilla hay a probar las maravillosas cosas que nos van a servir allí en la barra de Somavilla y por supuesto irnos para la playa y que está haciendo bastante calor allí que la cosa se pero hay que esperar yo estoy esperando después del 10 de junio porque bien dice la frase hasta el 40 de mayo no te quitáis el salio el 40 de mayo es el 10 de junio a partir del 10 de junio amigos espérenme por Somavilla porque de Cantabria es una maravilla con la posada Somavilla pero por supuesto que vámonos para allá miren lo que está ocurriendo en México es algo que merece la pena resaltarse en lo que en lo que o a la luz de lo que hemos visto también con Trump en México este personajito que es López Obrador se buscó una guaremate igual que hizo Chávez igual que hicieron Fidel y Raúl le pusieron la mano en el hombre y dijeron voten por este eso es lo que ocurrió en una situación como esa usted puede darse cuenta de que en efecto lo que hay hoy en día en estos liderazgos del socialismo del siglo XXI es la comprensión de que tienen que ir por encima de los liderazgos personales y convertir el planteamiento ya en un virus es como el COVID los bichos buscan cuáles son las falencias y las hacen ¿qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI? ofrecer el cambio que nos va a llevar nos va a abrir las escaleras al cielo eso lo planteó Chávez 25 años después las escaleras fueron al infierno eso lo ofreció Daniel Ortega 30, 40, 50 años después aquí estamos eso lo ofrecieron los Castro mira cómo está Cuba pero parece que hay gente que no aprende porque el único que aprende en cabeza ajena es el barbero en el socialismo del siglo XXI versión mexicana se está promoviendo una cosa que han llamado la cuarta transformación porque siempre hay un ingrediente histórico para manipular a la gente ¿y qué es eso que ellos llaman la cuarta transformación? según el planteamiento histórico que los tipos hacen para defender sus posiciones actuales lo que está buscando López Obrador es culminar la gesta histórica de los fundadores del México moderno es decir la primera transformación que fue el grito de independencia la segunda transformación que fue la guerra de independencia y la tercera transformación que fue la revolución mexicana encabezada por Pancho Villa Zapata y toda esta gente él lo que plantea es que él es tan importante como Hidalgo tan importante como Morelos y tan importante como Pancho Villa a pesar de que Pancho Villa fue un bandolero un bandolero serio no como este que es un bandolero payaso en tal sentido lo que plantea López Obrador es que hay que hacer una modificación constitucional que se cargue lo que se hizo desde hace años en la constitución que garantiza que en los Estados Unidos mexicanos haya un lema que establece sufragio efectivo y no reelección para convertir a México a través de esa cuarta transformación en una república bananera más en la que simple y llanamente puedas reelegir una y otra vez a estos liderazgos mesiánicos que ofrecen el cielo y te dan el infierno entenderán esto los mexicanos no lo sé comprenderán esto los que se encuentran en este momento en México haciendo labor de comunicación no lo sé hacen las comparaciones del caso con sus vecinos del sur no lo sé porque parece que los mexicanos están mucho más interesados en compararse con el norte que compararse con el sur porque sienten que ellos son norteamérica y que todo lo que está abajo simple y sencillamente no son como ellos sigan creyendo que se van a volver creyones no se trata de que vengamos del futuro ni que sepamos más de ustedes ni que sepamos más que ustedes ni que vayamos por encima de los planteamientos regionales que ustedes puedan hacer y locales que ustedes puedan hacer pero la realidad está cantada la realidad está cantada no hay nada distinto en el planteamiento lo que hay es una variación nacional lo que está buscando hacer López Obrador fue lo que ya hizo Chávez lo que pretendió hacer Daniel Ortega lo que pretendieron hacer los Castro lo que pretendía hacer en el caso de Colombia Petro lo que pretendió hacer el desajustado mental que gobierna en Chile es exactamente lo mismo es decir es utilizar los problemas que tiene la sociedad para convertir dichos problemas en el caldo de cultivo para vender una solución mágica en la que al final ni hay solución y por arte de magia están los mismos gobernando durante décadas dividiendo a la sociedad quitándole al que más tiene y poniendo en el poder a los corruptos más corruptos que al final terminan siendo millonarios mientras la gente sigue comiendo mierda eso es lo que ocurre en todos estos países si ustedes estimados amigos mexicanos consideran que con AMLO y con Claudia la cosa va a ser distinta buena suerte seguramente dentro de 20 años diremos entonces que México es la primera potencia del mundo gracias a la cuarta transformación de lo contrario dentro de 25 años yo espero que no estén los mexicanos como están los venezolanos hoy buscando a donde demonios irse donde los puedan medio recibir para vender chucherías en una calle o para cargar con una bicicleta y un bolso repartiendo comida por el mundo nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio en el siguiente segmento vamos por fin porque no lo pudimos hacer la semana pasada hablar con ustedes para que nos den su opinión ahora sí tron va a cambiar las cosas en el siguiente segmento de fuera de orden que hable mi gente vámonos para allá fuera de orden fue presentado por hispanidad abogados y asesores en españa el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de escocia en castellano tus viajes a escocia en tu idioma tu asesor gustavo en estados unidos la mejor póliza la que compras de ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde careles bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad eternity case previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles cars by el y tu primer vehículo en el estado de la florida con cars by el y bueno bonito barato y financiado juancarlosmeyer.com academia de piano online para niños jóvenes y adultos aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo se lo repite la la paría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite la la paría Chávez está en el infierno Chávez está chávez 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 Gracias por ver el video.